Un año más y ya van 29 al aniversario de la muerte de Germán Rodríguez, que falleció como consecuencia de los disparos recibidos en los San Fermines del 78. La asociación Hilarria además obtuvo el compromiso hace unas semanas por escrito de los cabezas de lista de las candidaturas en la oposición del Ayuntamiento de Pamplona de seguir apoyando la moción a fin de que para hoy, 8 de julio, la estela de Germán vuelva al lugar del que fue retirada como consecuencia de las obras del aparcamiento. Concretamente Hilarria explicó que tienen las firmas de PSN, NAVAI, ANV, Izquierda Unida y ASB y volverá a presentar la moción para que se reponga la estela. El Ayuntamiento de Pamplona ha hecho entrega esta mañana de los premios del concurso internacional de fuegos artificiales a los vencedores del año pasado. El primer premio ha ido a parar a manos de la pirotecnia Vicente Caballer y el segundo a la pirotecnia Valencia. Son los fuegos artificiales que ganaron en la pasada edición, los de la pirotecnia Vicente Caballer. El jurado destaca su ritmo, la variedad en los colores, en los efectos y su final apoteósico. Esta mañana recibía el premio, el quinto en siete años. Realmente para nuestra empresa constituye un verdadero honor el poder recoger este premio que tanto simboliza para nosotros. Simboliza el resultado, el reconocimiento de un gran y duro esfuerzo de la pirotecnia, pero a la vez es algo muy emotivo porque son ya tres generaciones las que venimos siempre aquí a Pamplona. Primero mi abuelo, mi padre y ahora nosotros el tener el reconocimiento de Pamplona a nuestro trabajo. El segundo premio ha ido a parar a manos de la pirotecnia valenciana. La Casa Levantina triunfaba en su primera visita a la capital navarra, éxito que espera repetir este próximo 11 de julio. El día 11 viene un espectáculo totalmente novedoso, viene un espectáculo que va a ser muy rápido, no vamos a dar tiempo a la gente a que se despisten y que se ande mirando hacia un lado y hacia otro. Pero el castillo queremos que dure sobre los 16 y 17 minutos y va a ser impactante, o sea, va a ser fabuloso. El espectáculo tendrá lugar el próximo miércoles. Antes, esta misma noche, será la pirotecnia Sirius la encargada de iluminar el Cielo Pamplonés, una casa de Canadá que visita por primera vez Navarra. En la colección disparada noche por la pirotecnia Turis de Valencia destacó la excelente calidad de sus colores, la variedad de su paleta cromática, la durabilidad y la luminosidad. Su disparo fue de corte clásico, pero contó también con unas buenas secuencias de fuego progresivo. A lo largo de la colección se apreciaron preciosas magnolias blancas, pero uno de los momentos más espectaculares fue el conjunto de camuro u oro nuevo, que fue ejecutado definiendo perfectamente sus tres alturas y llenando el Cielo en su arrebate final. Para muchos de los espectadores fue un espectáculo muy pobre, que además estuvo suspendido por al menos un espacio de tres minutos. Desconocemos, si puede ser también, por la lluvia que cayó hacia las diez menos cuarto de la noche. Pues esta noche nuevos fuegos artificiales. Nuevos fuegos, estaremos ahí. Para verlos se los ofreceremos como cada noche aquí en directo en Canal 6 Navarra. Volvemos con más noticias a eso de las ocho y media. Muy buenas tardes. Hasta luego. Cada vez hay más gente que sabe de cocina. Porque cada vez más gente elige aceite de oliva urzante. Elaborado exclusivamente con olivas seleccionadas, realza el sabor de nuestras comidas. Aceite de oliva urzante. Gente que sabe de cocina.